Ay, Araceli, yo siempre creí que estabas en sexto Pero estás en quinto ¿Verdad? Pensé, perdón Propiedades de la suma Pongan como título, chicos Propiedades de la suma Pongan como título, chicos ¿Ok? Y escriban Las propiedades Las propiedades de la suma Son las siguientes Dos puntos Las propiedades de la suma Son las siguientes Dos puntos Número uno Propiedad conmutativa Número uno Propiedad conmutativa ¿Ya? ¿Ya? Ya Ok, número dos Propiedad asociativa ¿Y número? ¿Cuál es la propiedad? Número uno Propiedad conmutativa Número dos Número dos Número dos Propiedad asociativa Número dos Propiedad asociativa Número dos Número tres Propiedad asociativa Propiedad asociativa Propiedad asociativa Propiedad asociativa Propiedad asociativa Y número cuatro Elemento neutro ¿Cómo por fin? Número cuatro Elemento neutro ¿Puede que no se escuche nada que sustraba bastante? Elemento neutro Número cuatro Número cuatro Elemento neutro Bien Ok Como subtítulo Como subtítulo Propiedad conmutativa Ok Vamos a ver Permítanme chicos Luego lo puede volver a repetir este cifra ¿Cuál? El El subtítulo Es la propiedad conmutativa Es la primera Propiedad conmutativa Dice Si se cambia El orden De los sumandos Si se cambia El orden De los sumandos Y luego se opera Si se cambia Si se cambia El orden De los sumandos Y luego se opera El resultado El resultado Será el mismo El resultado Será el mismo Ok Pónganme atención un ratito acá chicos En la pizarra Es la ley esa La ley conmutativa Es muy sencilla Ustedes Ustedes Por ejemplo Si ustedes le ponen Un orden A la suma ¿Verdad chicos? O sea Si ustedes tienen Por ejemplo 78 Más 12 Más 12 Más 3 Por ejemplo ¿Verdad? Entonces ustedes vienen Solo voy a hacer algo Para que no les Ahí estamos Ok 78 Más 12 Más 3 Y ustedes hacen La sumatoria Les saldría Al final Como resultado 93 La propiedad Asociativa Lo que a mí me dice Es que si yo le cambio El orden ¿Sí? Y pongo cualquier orden De todos modos Aunque yo le cambie El orden A los sumandos O sea A los números Que se están sumando Al final de cuentas Yo voy a obtener El mismo resultado ¿Qué significa eso? O sea Si yo por ejemplo Primero sumo el 12 Después el 78 Y después el 3 De todos modos Al final de cuentas Cuando realice La operación Me va a salir También como resultado 93 Si yo por molestar También pongo Primero el 3 Por ejemplo Después el 12 Y después el 78 Definitivamente También me va a salir Como resultado El 93 ¿Sí? O sea La ley conmutativa Lo que dice es que Sin importar ¿Verdad? Que ustedes Pongan un orden Diferente En los sumandos O sea Los pongan De un lado Del otro Al final de cuentas Ustedes pueden ver Que la respuesta Siempre va a ser la misma Y esa es la ley Conmutativa ¿Ok? Estamos con esa Ley chicos Con esa Sí, profe ¿Cómo? Sí, profe Sí, profe Sí Sí Ok Ok, ok Ahí estamos entonces Con la ley asociativa Entonces chicos Por favor recuerden En la clase anterior Vimos lo que era La ley de los signos Estas leyes Que estamos viendo No interrumpen Las leyes de los signos ¿Qué significa eso? Que de todos modos El orden que tengan Los datos Va a dar la misma Respuesta Por ejemplo Hoy Estábamos viendo Con 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 algunos alumnos Leyes de signos Y me decían Profe ¿Y tiene importancia Que el número Que tiene el signo negativo Usted de primero Y el signo positivo Usted después? Yo le digo No No porque recuerde La ley conmutativa O sea Si usted tiene Un número Con signo negativo Al principio Y el signo positivo Después O los pone al revés El número positivo Lo pone primero Y el número negativo Lo pone después Al final Van a tener El mismo resultado O sea El orden No tiene importancia ¿Verdad? Pero Pero bueno Ok Como segundo Subtítulo Pongan Propiedad Asociativa Ok Propiedad Asociativa Como subtítulo ¿Verdad? Ok Ok Copien Esto que les voy a dictar Propiedad Asociativa Dice Si se realizan Grupos Si se realizan Grupos Con los Sumandos Si se realizan Grupos Con los Sumandos De diferentes Maneras Se traba Profe Ah perdón Vamos a ver Es que Que molesta Esto ¿Ahora sí? Sí Ya Sí ¿Dónde se quedaron? Grupos Ya me quedé Si se realizan Grupos Si se realizan Grupos Con los Sumandos De diferentes De diferentes Maneras Dígame José David Si se realizan Grupos Con los Sumandos ¿De su internet ¿Cómo se traba Usted? ¿No se puede escribir No se puede ver bien? No, no soy yo Son ustedes Porque cuando hablan Ustedes Sí se tragan Conmigo Aquí en mi pantalla Nunca me trabo yo Solo ustedes Pero bueno Pero bueno O pueden ser ambos ¿Verdad? Yo sí Ya Puse Sí O sea Si algunos me ven bien Y otros me ven Trabado Es porque Precisamente El internet De los que se les traba Mucho es porque El internet No les está funcionando Bien Ok ¿Por dónde nos quedamos? Si se realizan Grupos Con los sumandos De diferentes maneras El resultado Será el mismo 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 Ok Ahora vean En pantalla ¿Qué significa eso? O sea Se parece mucho Al Al conmutativo ¿Verdad? Pero cambia un poquito Vean Pues vamos a usar Los mismos números Para que ustedes vean O usemos otros ¿Verdad? Usemos otros ¿Qué pasaría Por ejemplo Si yo tengo Veinte Más Quince Más ocho Por ejemplo ¿Verdad? Y yo les digo A ustedes ¿Saben qué? Vamos a encerrar En paréntesis Estos dos Y vamos a realizar La suma De estos dos Primero Y el resultado Que nos quede Lo vamos a sumar Con este ocho Ok Hagamos Sumemos primero Veinte más quince ¿Cuánto es veinte ¿Cuánto es veinte más quince Chicos? Veinticinco No Veinte más quince No puede ser veinticinco Treinta y cinco No veinticinco Ah ok Treinta y cinco Y a treinta y cinco Que es el resultado Sumémosle ocho ¿Cuánto me queda? Cuarenta y tres ¿Cuánto? Cuarenta y tres Ok Cuarenta y tres Me queda de resultado Miren pues ¿Cuál es la ley Asociativa? Eso significa Que si yo lo hago De otra forma Miren por ejemplo Tengo otra vez veinte Tengo otra vez quince Más quince Más ocho Puede ser que al principio Parezca que no va a salir Lo mismo Pero al final El resultado Si es el mismo Miren pues Ahora Hagamos otro grupo Porque esto Hicimos un grupo ¿Verdad? Así dice Que aunque hagamos grupos No importa Miren Grupo Este es un grupo Que formamos ¿Verdad? Ahora hagamos De diferente forma Ahora agarremos El quince Con el ocho Miren Y hagamos un grupo ¿Verdad? Y hagamos la sumatoria De este ¿Verdad? Que sería quince Más ocho ¿Cuánto es quince Más ocho chicos? Veintitrés ¿Qué es? Veintitrés Y ahora Ese resultado Sumémosle El veinte Que tengo acá Miren Salió muy diferente Miren porque aquí Me quedó treinta y cinco Y me quedó ocho Ahora me quedan veinte Y veintitrés Pareciera que va a salir Diferente Pero hagamos el resultado Total ¿Cuánto me sale veinte Más veintitrés? Cuarenta y tres Cuarenta y tres Entonces Como ustedes pueden ver ¿Verdad chicos? Miren Sin importar Que grupos hagan ¿Verdad? O que pareciera Que va a salir Una respuesta diferente Al final me queda Una respuesta Que es igual Que es la misma ¿Ya vieron? Y con esto Queda demostrada La ley asociativa Que sin importar Que grupos hagan Ustedes Definitivamente Va a salir La misma respuesta ¿Alguna duda Con esto chicos? No 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 Estamos bien Ok Entonces Coloquemos Como subtítulo Eh Propiedad Disociativa Propiedad ¿Qué dijo? Disociativa Ok 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 Escriban esto Propiedad Propiedad Disociativa Dice Si se descompone Si se descompone Si se descompone Por favor ¿Qué se descompone? Ok Si se descompone Si se descompone Uno O más sumandos Si se descompone Uno O más sumandos Si se descompone Uno O más sumandos En sumandos Más simples En sumandos Más simples En sumandos Más simples Y se resuelve La suma En sumandos Más simples Y se resuelve La suma El resultado Díganme si voy Muy rápido chicos Porque no estoy Acostumbrado A dictarle A ustedes Los de primaria Nosotros hacíamos Otra cosa ¿Oyeron? Yo voy bien Les vuelvo a repetir Todo dice Si se descompone Uno O más sumandos En sumandos Más simples Y se resuelve La suma El resultado El resultado Será el mismo El resultado Será el mismo Ya profe Ya Ok Bueno Ahora pongan Mi atención En pantalla Para que ustedes Vayan viendo Ok ¿A qué se refiere Esta propiedad Dissociativa? Es muy sencilla Si yo vengo Por ejemplo Y les digo A ver Sumen 450 ¿Sí? Súmenle 125 Y díganme ¿Cuánto es el resultado? A ver 557 ¿Cómo? 555 No 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 Despacito Despacito 575 Exacto Da como resultado Da como resultado 575 ¿Verdad? La regla O la propiedad Dissociativa Me dice Que si yo separo Estos números El 550 Y el 125 Ya sea En dos números En tres números En cuatro números En los que yo quiera Y sumo Esos números Al final de cuentas También me da Como resultado 575 ¿Qué significa eso? Por ejemplo Imagínense Que quisiéramos Dividir el 250 El 250 Podríamos Dividirlo En 200 Y 250 ¿Verdad que sí? 200 Y 250 En final Son 450 ¿Qué pasaría Si quiero desglosar El 125 También en dos números? Imagínense Podría ser el 100 Y podría ser el 25 100 y 25 Serían 125 Si yo esos pequeños números Si yo esos pequeños números Los sumo también O sea Si sumo 200 Más 250 Más 100 Más 25 Esos cuatro números También al final de cuentas También me van a dar 575 O sea Si yo desgloso Los números más grandes O sea Si los vuelvo Los separo En números más pequeños Y sumo esos números Más pequeños Al final de cuentas Miren Vamos a tener Exactamente La misma Respuesta No tiene importancia Si los separé O no los separé ¿Ok? ¿Estamos Vamos con eso ¿Con eso chicos? ¿Chicos? Sí ¿Por favor? ¿Sí? ¿Seguros? 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 Ok 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 Y vamos con la última propiedad ¿Verdad chicos? Que sería Propiedad del elemento neutro Coloquen como subtítulo Propiedad del elemento neutro Voy a volver a repetir Profes Que se trabó otra vez Se trabó otra vez Que molestas a mi compu Hombre Te vamos a pegar a mi compu Porque se traba Está loca Le vamos a agarrar así Miren Compu No te trabes Bueno chicas Se ríe Bueno Como última Como otro subtítulo Es Propiedad del elemento neutro Ok Y copien lo que les voy a dictar Vamos a ver Y dice así El cero El cero Es el elemento neutro Es el elemento neutro El cero Es el elemento neutro Para la suma O resta El cero Es el elemento neutro Para la suma O la resta Como Ya que si a cualquier número Ya Que Si A cualquier número Ya que si a cualquier número Se le suma Se le suma O se le resta cero Ya que si a cualquier número Se le suma O se le resta cero Se obtiene Se obtiene Se obtiene Se obtiene Se obtiene Ese mismo número Se obtiene Ese mismo número Creo que tiene ese mismo número Ok Y veamos cómo es Cómo es el asunto Veamos ¿Qué dice la propiedad del elemento neutro? El elemento neutro es un elemento que no modifica en nada a las operaciones Ya sea que sea en suma o ya sea que sea en resta Por ejemplo, miren, pues si yo tengo por ejemplo 25 más 13 más 0 ¿Cuánto sería el resultado chicos? 25 más 13 más 0 ¿Cuánto sería el resultado? 38 38 Entonces, ustedes tienen que ver que es un elemento neutro porque no modifica en nada Miren, este es como que no existiera O sea, si ustedes le suman o le resten un 0 De todos modos, la operación va a seguir dando el mismo resultado Va a seguir dando 38 ¿Qué pasaría si yo les pongo por ejemplo 17 más 0? ¿Cuál sería el resultado? 17 17 Entonces, por eso al 0 Al 0 se le conoce como un elemento neutro ¿Sí? Pero se le conoce como un elemento neutro Solo en la suma y la resta Cuando ya estamos haciendo, por ejemplo, multiplicación y división Ya el 0 no es un elemento neutro El elemento neutro va a ser 0 Solo cuando sean sumas o restas ¿Estamos? Sí, profe Sí, profe Ok Bueno Estamos Estamos, chicos Ok Vamos Voy a hacer algo Ahorita les digo Ok Entonces Por ahí Yo les dejé Les dejé Les dejé, ¿verdad chicos? Una, ¿cómo se llama esto? Les dejé una tarea Si yo voy al grado de ustedes ¿Verdad chicos? Acá Vamos a buscar Quinto primaria ¿Verdad? Busquemos Quinto primaria Los primarescos De quinto primaria Aquí están Yo abro acá Y ustedes Van a encontrar Una tarea ahí ¿Verdad? Ahorita la vamos a ver Y ahorita les voy a decir Qué vamos a hacer ¿Sí? Entonces miren Pues como siempre Aquí les dejo La suma Las propiedades de la suma Y las leyes de signos Para sumar y restar Fueron los tres temas Que vimos esta semana ¿Verdad chicos? Estos son Estos son Unos pequeños tutoriales Si ustedes los quieren ver Véanlos También está explicado La suma Las propiedades de la suma Y las leyes de los signos No es importante que lo vean Porque de todos modos Por acá miren Quedan grabadas Quedan grabadas Nuestras clases ¿Verdad chicos? Solo Solo un periodo Hemos tenido Esta semana Chicos No Déjenme ver Vamos a ver En mi horario Vamos a ver El lunes Tuvimos un periodo ¿Verdad? El martes Ah caray El martes No hemos No tuvimos nada ¿Verdad chicos? No profe Hasta hoy miércoles Ah ok Eso quiere decir Que con ustedes Que con ustedes Ya miren Ya me estoy confundiendo yo Con ustedes No hemos visto Las leyes de los signos ¿Verdad que no? Ok Entonces Tenemos que ver Las leyes de los signos Entonces vamos a ver Las leyes de los signos Ok Pero el periodo Este periodo Ya se va a terminar Pero tenemos dos periodos ¿Verdad? Tenemos hoy dos periodos Entonces vamos a hacer algo Voy a cerrar esta sala Y volvemos a ingresar ¿Estamos? Los miro ahorita chicos Allá Vaya profe Bueno Vamos a ir